Podemos quejar, hemos comenzado la temporada de enero bastante bien, bastante bien. Hasta ahora hemos hecho una venta de boletos de 3.500, 3.600, lo que hemos vendido, ¿no? Por ahí se nos cortó un poquito esta semana, por un inconveniente que tuvimos, pero bueno, tratamos de levantar un poco la fiesta, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de turismo están viendo que está circulando por la trochita? No, son todos turistas de la zona, de Buenos Aires, de Córdoba, Corrientes, Santa Fe, de todos lados, turismo nacional y algunos extranjeros. ¿Y internacional poquitos está viendo? Sí, sí, pocos, pocos, sí, sí. Por ahí en invierno también pueden venir, fuera de la temporada por ahí vienen también más extranjeros. Bueno, eso es importante remarcarlo, para aquellos vecinos de la región que nunca vinieron a hacer este viaje tan hermoso de la trochita, que pueden venir en otro momento del año. Sí, sí, nosotros temporada alta es enero y febrero. A fines de febrero comenzamos a bajar la frecuencia, pero salimos en marzo también, que en marzo hacemos todos los sábados. Y inclusive abril, alguna salida y algunos pedidos especiales que también tenemos con grupos, ¿no? Grupo de jubilado, algún grupo extranjero, como para el 23 de febrero, por ejemplo, tenemos un grupo de extranjeros. Siempre estamos abiertos a cualquier servicio, ¿no? Para eso estamos. Claro, así que se pueden hacer reservas con anticipación de grupos especiales. Sí, sí, sí. Nosotros estamos para hacer cualquier servicio, sea en temporada o fuera de temporada, abril, mayo, junio y julio, bueno, ya es la temporada de invierno. Pero siempre abierto al turismo y a los grupos que quieran venir a hacer la trochita, estamos siempre abiertos. Susana, bueno, reiterar que por la zona se puede transitar con tranquilidad, porque sabemos que el año pasado hubieron algunos inconvenientes en relación con la trochita. Si podía seguir circulando o no. Contanos cómo están ahora y, bueno, invitar a la gente que venga. Sí, nosotros, si bien hasta la estación de Biotome, que es la que se quemó en su momento, nosotros seguimos haciendo el servicio hasta ese lugar. No tenemos estación, pero bueno, el único servicio que nosotros tenemos aquí en el Maitén es hasta ese lugar. Son 26 kilómetros de ida, 26 de vuelta. Ese es el servicio que nosotros tenemos por ahora. Estamos trabajando con la gente de Río Negro para hacer hacia Ñorquinco. Pero bueno, las cuestiones por ahí, el tema de papeles y demás, nos ha atrasado un poquito. ¿Qué estaría faltando para eso? Tema de papeles, más que nada. ¿Cuestiones administrativas, burocráticas? Sí, burocráticas, más que nada. Pero esperemos que pronto podamos comenzar, aunque sean los trabajos en vía, porque son muchos los trabajos que hay que hacerse en vía y después, bueno, ver si podemos circular para aquel sector también. Claro, hay que hacer un mantenimiento de las vías, ¿no? Nos imaginamos que está bastante abandonado. Sí, 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 hace bastante que no se hace un mantenimiento. Entonces tenemos que hacer todo el trayecto de Maitén hasta Ñorquinco, relevamiento de vía, trabajos, limpieza de yuyo y demás. Además de hacer un triángulo en la localidad de Ñorquinco para que la locomotora pueda girar. Pero bueno, estamos en tratativas. Esperábamos comenzar en enero los servicios para allá, pero bueno, por una cuestión u otra se nos ha ido retrasando, ¿no? Y Susana, contanos cómo trabajan a nivel financiero ustedes para mantener estas maquinarias que son muy costosas y, bueno, que sabemos que técnicamente es difícil, no es fácil mantener estas locomotoras. No, sí, venimos medio complicados, como toda la provincia, ¿no? Pero por suerte nosotros somos empleados de la provincia, nosotros hoy dependemos de Corfo, que es la corporación de fomento de la provincia. Pero venimos trabajando gracias a la provincia que nos vienen aguantando, digamos, para que la trochita siga funcionando. Nosotros con lo poco que tenemos seguimos lavaburando, sí, sí. Gracias.